Vas a respirar profundo Te vas a tomar unos minutos para estar contigo Para entrar en conexión contigo Vas a buscar un lugar cómodo Y te vas a colocar en una posición cómoda Recostado, recostada O en una silla Te vas a sentar o te vas a recostar Y vas a cerrar tus ojos Vas a inhalar profundo Toma aire Yo te voy a ir acompañando Exhala Quiero que observes el ritmo de tu respiración Inhala profundo otra vez Bota el aire por la boca Observando el ritmo de tu respiración ¿Cómo notas ese ritmo? Pues ahora respira Visualizando luz al inhalar Respira Y al exhalar fuertemente todo ese cansancio que traes Exhala Exhala Ese cansancio, el agotamiento Las preocupaciones de la semana Libera toda preocupación que hay en tu interior Todo lo que está en tu interior Todo lo que está en tu mente Que te cansa y te debilita Inhala profundo luz Vamos Exhala fuertemente Todo ese cansancio Todo ese cansancio que traes Y que está en tu interior Libérate Libérate de esos pensamientos De esas emociones La última vez En conciencia Inhala Exhala Exhala Fuertemente Vas a dirigir toda tu atención nuevamente A tu respiración Vas a inhalar Inhalar luz Inhala Inhalando luz Calma Y mucha paz Para tu corazón Otra vez Inhalando luz Respira Calma Y mucha paz Para tu corazón Quédate ahí un momento Con tus manos Toca tu corazón Siente tu corazón Siente tus latidos Conéctate con ese órgano El corazón es intuitivo Inhalando luz Inhalando luz Calma Y mucha paz Inhala Y ahora fuertemente Exhala Y vota Todo lo que necesites Eliminar Eso Eso Botando 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 Hazte consciente Nuevamente De cómo al ingresar el aire por tu nariz Respira La temperatura La temperatura es más fresca Y al exhalar es mucho más cálida Hazte consciente Inhala Siente esa temperatura fresca Exhala Que es mucho más cálida Que es mucho más cálida al exhalar Ocurra lo que ocurra Fuera de ti En el interior de tu cuerpo Sigue esa respiración Sigue esa vida que debes cuidar Ocurra lo que ocurra Fuera de ti Ese refugio siempre está disponible Conéctate siempre con tu sabiduría interior Última vez Inhala Luz Exhala Exhala fuertemente Y bota Todo lo que tengas que liberar Eso Poco a poco Y lentamente Sin apuro Vas a mover tus manos Los dedos de tus pies Tus piernas Y vas a volver Aquí y ahora Vuelve poco a poco Te puedes estirar Anda estirándote Eso Y lo último que vas a abrir Son tus ojos Géền Dijo Te puedes estirar Poco a poco Si es una образ Te eso Te eso Gracias.